Estamos en Pelando el Ojo, karaokeando con Don Francisco No me diga, ¿y usted qué va a cantar, señor Tulio? Una canción de un artista que estuvo hace poquito en mi país dando un concierto que fue un éxito, una de Luis Miguel, que se llama La Viquina Ok, dígame la cosa, ¿usted se dedica al canto o a qué se dedica usted? A veces, depende de la ocasión ¿Usted tiene idea de la cantidad de gente que están presas en este momento y que con su voz usted va a llevarle alegría a la gente? Espero que sí, yo sé la cantidad de gente que está escuchando ahorita Pelando el Ojo ¡Ahí está! ¡Fíjese así, mi mariachi! ¡Ay, mi mariachi! Viste a Messi, ¿dónde entro? Solitaria camina la viquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar ¡Eso es tu amigo! Pasa luciendo su real majestad Pasa camina los niggas sin verlos jamás ¡Todo es! La divina Tiene pena y dolor ¡Golta! Ya, 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 ya Ya, 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 gracias, señor Tulio Muchas gracias, señor Tulio Vamos a ver qué dice la gente ahorita A ver quién es el ganador Pero, ay, mire, se vinieron tres Tres damas aquí hoy aquí al Caraoque ¿Cuál es su nombre? ¿Con quién tengo gusto? Usted es Marta la Colombiana, me dice Hola, sí que no me la puedo creer que vaya a estar aquí con todos ustedes Me traje a dos amigas, a Flamenquita y a Martina Flamenquita es española, viene de España Y Martina viene de Argentina Vamos a ver si nos da chance a las tres de cantar un poquito Y si no, no pasa nada ¿Van a ir cantando las tres al mismo tiempo? Más o menos ¿Y usted cuál es la española? ¿Cómo se llama usted? Bienvenida aquí a Monumental, la radio Costa Rica ¡Ay, ay, ay, amiga Flamenquita! Es muy emocionante que con nosotros ¿Y la Argentina cómo se llama? Martina ¡Ay, qué reemocionada de estar aquí con ustedes hoy! ¡Ay, ya! Así que vamos a cantar Eres mi religión ¡Suéltela, por favor! Vamos a ver cómo le va ¡Ay, no, ya estoy! ¡Empieza en Flamenquita, pa' mí! ¡Esto es Monumental, la radio de Costa Rica! ¡Ahí empieza! ¡Esto ya! Iba caminando por las calles Empapadas en olvido ¡Eh! ¡Ay, este es la borra! Iba por los parques Cufatama Y con ángeles caídos ¡Eh! ¡Ay, pero voy yo! ¡Pues, es mi turno! Iba sin luz Iba sin sol ¡Ya! Iba sin un sentido Iba muriéndome ¡Ah, pero voy ya, Martina! Iba volando sobre el mar Con las alas rotas ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¡Ay, amor! Apareciste en mi vida Y me curaste las heridas ¡Ay, no, pero quiero yo! ¡Voy yo! ¡Sigue la otra! ¡Sí! Ay, amor, eres mi luna ¡Ay, Dios! Sharon está poseída ¡Sígana, sígana! Digo ¡Abre el corazón! ¡Abre el corazón! ¡Abre, abre el corazón! ¡Uy! ¡Fuerte aplauso para... ¡Fuerte aplauso para la colombiana, para la española, para la argentina! Interpretada por Sharon Mendoza Voy aquí, la participante número 2 Voy con usted, participante número 3 ¿A quién tengo? Ah, bueno, ¿cómo está? No me diga que usted se vino para acá, Donald Trump Usted es el presidente... No, digo, el expresidente de Estados Unidos Candidato a la presidencia ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está Donald Trump? Estoy muy bien, don Francisco Sí, no soy el presidente ahora Pero voy a ser el presidente pronto Muy pronto ¿Cuál canción va a cantar? ¿Cansation? You, you're sung No, no Sung, Costa Rica, caravgation ¿Qué? I'm gonna sing My Way Ah, bueno, cuenta Donald Trump aquí en Monumental, aquí en Pelando el Ojo Dice Otra vez, otra vez ¿Cómo se dice? Otra vez Ayúdale, por favor, hey Again Suéltala, por favor Eso la pasa ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Oh, no And now The end is near And so I face The final curtain My friend I'll say it clear I'll state my case Of which I'm certain No, no No, no No, no le sale A light that's full Well, I'm waiting, I'm waiting Al micrófono Much more than this I did it my way Al micrófono I've had a few I've had a few I saw it for the left But then again Too few to mention I love you I love you I did What I had to do And so it through You know Without exception I love you, Sharon I've climbed Each carton And I think it's time to clap Yeah, applause ¡Síguela, síguela, síguela! ¡Síguela, que sigue el coro, sigue el coro! Yeah, you did it great, Donald Trump I did it my way Al micrófono Me gustó Hay muchos comentarios Dice aquí mucha gente Vamos a ver Dice Juan José Zamora Qué bueno, Donald Trump Edgar Rojas, Alpizar Todos, todos, todos Dice, qué Qué es lo que dice, vamos a ver Todos viendo y haciendo la boca Igual que Donald Trump Tiene mi voto, Alina Vamos a ver cuál otro también hay Bueno, felicitarlo Fue tan excelente El programa Rafael Segura Que realizan día a día Con los invitados Y los profesionales Que llaman por teléfono Como hoy con el señor Amador Y un saludo para Charito Mendoza Está volando Vamos a ver qué dice también Tulio, adelante Jania, Vanessa Cordero Ramírez también En fin Tenemos un montón de comentarios David Alverde Qué buena Sharon Y sus invitaciones Cecilia Qué excelente Sharon Sos grande Vamos a ver también Usted dice Voto por Donald Trump Excelente Ese joven Cecilia Ávila Está lleno en los comentarios Señor Hernández Vamos con el último participante Y es nada más y nada menos Bueno, que diga lo que quiera decir Vamos a cantar hoy aquí en Karaokeando Con los hombres Bueno, que bueno Qué bueno Me ha avisado dentro Porque yo en la asamblea no canto ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor divino Pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrán Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Hay amor divino Pronto tienes que volver a mí El aplauso para los lejos, Jorge Muy bien Muchas gracias, don Francisco ¡Qué categoría! Qué buenas piezas, dice Pablo Alfaro Estamos aquí full en este momento Estoy explotado de la risa Óscar Alonso Corrales Carmona Voy con llamadas Una llamada 905-222-00-00 905-222-00-00 Para que me diga ¿Quién es el ganador el día de hoy? Tenemos aquí en este momento el señor Tulio Pida el voto usted, señor Tulio Por favor, les pido que voten por mí Yo canté la vikina Eso Tenemos también aquí a las tres damas Que saluden también y que pidan el voto Ay, Marta Ay, soy Martina Voten por nosotros, por favor No Señor Donald Trump Pida el voto también usted, por favor I want to be president And I also want to win this contest 905-222-00-00 Para que pidan el voto aquí monumental Y señor diputado Don Lelivo Jorge Para que usted pida el voto también Yo les pido que voten por este señor diputado Y si no voy a pedir conteo de votos Al final Voy a estar muy atento ¿A quién le da el voto y con quién hablamos? Muy buenas tardes Bienvenido a Monumental La radio de Costa Rica Y pelando el ojo Donald Trump Hay muchos votos para Donald Trump en las redes sociales Señor Hernández Sí, muchísimos Aquí estoy leyendo Eduardo Carranza También Ania Vanessa Dice Tulio Bellano Miguel Ángel Granados Está votando por Donald Trump Y Trump Queremos escucharte Juanito Artavia dice La nueva ley Hay que poner pelando el ojo en los buses Claro que sí Y también en los podcasts Señor Hernández también Los podcasts que usted puede encontrar En todas las plataformas Soundclock En Google Podcast En Spotify Lo puede buscar Después de las 7 de la noche Ya está ahí en todas las plataformas Para que escuche En cualquier lugar En cualquier momento Pelando el ojo Podcast Vamos a ver Yo quiero que usted Señor Donald Trump Usted Me escucha Usted va a cantar otra vez A mi manera No le griten No es sordo Dice Giselle Barrantes Chicos son excelentes Todos los felicito De camino a la casa Los escucho En cuanto llego a la casa Los veo por tele Un abrazo para todos Giselle Barrantes Donald Trump Puede Repetization La canción anterior Una puntica Un pedacito Solamente la puntita Of course Mr. Donald My horse Of course my horse I like la puntita Ok vamos a ver Suéltela Otra vez Concélesle por favor Mi caballo Es un genio Dice Giselle Dice Giselle Dice Giselle You know Of which I'm certain I've lived A life that's full I travel each And every highway And more Much more than this Concé I did it I I did it more I did it more I did it more I didn't mind